¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a estar visitando mis antiguos trabajos que casualmente los tres han sido de comida. Como les dije, solo he tenido tres trabajos, tengo 20 años y he durado harto en los trabajos. Pueden ser hartos en cuanto a lo que he trabajado. Gracias a Dios en cada lugar que trabajé me daban comida. Entonces hoy vamos a revivir esos momentos, voy a contarles anécdotas y aparte vamos a probar la comida de estos tres lugares. Para conocerlos vamos a ir en orden cronológico donde el primero es un lugar de picadas. El segundo es un lugar donde venden pollo a la bróster, bandeja, sopita y todas estas cosas como que conlleva al pollo. Y la tercera que si de pronto ustedes no sabían, pues ya lo van a saber. Yo trabajé en Punto Burger, duré varios años así que esa va a ser la última parada. Y aparte para darle el toque a este video, pues me voy a poner la gorra de Punto Burger. Cuando yo me salí me quedé con algunas gorritas. Si están viendo este video, perdón, pero es que me gustan. La verdad, mire que me forma chévere, me gusta. Entonces ya, listos. Vamos a ir para allá. Así que nada, empecemos con este video. Vamos para el primer lugar. Ya me encuentro aquí en el primer lugar. Mire que al frente de la plaza de Palo Quemado, en toda la esquina hacia arriba, es un lugar de picadas. Y aquí ya tiene un restaurante. Antes, cuando yo trabajaba, tenía que llevar todo la carpita, desde arriba, como dos, tres cuadras. Y llegar hasta acá, armar la carpa, y después empezar a bajar la comida, la gallina. Bueno, todo lo que conlleva esto. Pero antes tenía que estar en la casa para organizar, no sé, los plátanos. Bueno, me ponían a organizar varias cosas. Aunque yo era muy niño, o sea, aquí yo trabajé más o menos a los 14, 15 años. Entonces yo no, pues yo no hacía tanto. Lo que hacía era hacer mesas. Aquí yo era mesero y pues me iba bien, gracias a Dios. No me acuerdo, la verdad, cuando me pagaban como 30 mil el día, me daban desayuno y almuerzo. Y el desayuno era muy bueno. Vamos a comer, vamos a pedirnos una picada personal. Creo que esa viene con gallina, entonces vamos a comer. Chicharrón, chicharrón carnudo, platanito, papita salada. Por allá está la gallina, papita criolla, rico. Aquí nos encontramos con la señora Isabel, que pues fue la que me dio trabajo cuando tenía como 14, 15 años, ¿no señora Isabel? Sí, sí. Yo era muy pequeñito. Sí. Eh, ahorita, yo como era como trabajador. Muy bueno. Sabiendo que yo tenía 14, 15 años. Sí, tenía que manejar plata porque tenía que entregar pedidos y cobrar. Claro. Muy responsable, miren. Yo desde pequeño he sido responsable y pues este fue mi primer trabajo. Y hoy vine a probar la comida otra vez. Vamos a recordar viejos tiempos, señora Isabel. Claro que sí. Porque me acuerdo, pues ya no, obviamente no lo hace acá, pero me acuerdo que usted hacía como un tipo de changua, un tipo de caldo. Muy rico, o sea, me acuerdo mucho de ese caldo. Vamos a pedir una picada personal para comer, almorzar. Son como la una y media de la tarde, yo no he comido nada. Y después nos vamos para el otro lugar. Y mientras está la picada les voy a contar cómo conseguí este trabajo. Y es que yo tengo un amigo acá en el barrio que es el nieto de la señora Isabel, se llama Camilo. Y pues andaba mucho con él y eso y pues como que amigos de nosotros ya habían trabajado con la señora Isabel, pero obviamente eran más grandecitos. Repartían empanadas, otros pues les ayudaban en el negocio. Entre eso como que muchos le quedaron mal, otros no iban y eso. Entonces llegó Panda, llegó a salvar el negocio. Ah, no mentiras. Llegué a ayudar y pues yo sí fui responsable. Yo duré como un año larguito en este lugar. Pero solo trabajaba fines de semana. Ustedes saben que las picadas pues no salen entre semana. Este lugar solo salía sábados y domingos. Yo trabajaba mucho tiempo, como de 8 a 6. Pero pues no tenía nada que hacer un fin de semana, caminear nomás. Entonces trabajar era chévere porque usted llegaba a su colegio con platica. Bien, siempre tenía sus cosas. Y sí, así fue que conseguí este trabajo. Como les dije, fue día muy tempranada, 14, 15 años. Eso fue como 2018, 17, algo así. Como entre esos dos años. No me acuerdo bien, creo que fue como entre la mitad de ese año. Gracias señora Isabel. Muchas gracias. Ahora panita. Ahora panita. Oigan, miren, sobró esto. Eso es mucho, 15 mil, era harto. Ya estoy yendo para el otro lugar, pero antes les voy a contar una anécdota. ¿Se acuerdan que les hablé de Camilo? El que me metió ahí donde la abuelita, donde el trabajo del piqueteadero. Pues él siempre ha sido una contextura grande. Siempre ha sido alto y un poquito gordito. Y a él le gustaba comerse los huesos de marrano a escondidas. Entonces yo le ayudaba y los escondía debajo de la cama. Para cuando no estuviera la abuela, él se los pudiera comer. Y a mí me pagaba dándome también huesos. O sea, como que no lo comíamos los dos. Entonces por eso era que yo le ayudaba. Y así nos manteníamos cada ocho días. Y la verdad era muy rico el hueso. Es una buena anécdota. Un buen recuerdo. Ahora sí, vámonos para el otro lugar. Segundo trabajo, Rappi Broster, que a una cuadra del Hospital Mederi. Fue mi segundo trabajo. Aquí trabajé como domiciliario. Y la verdad es que aquí también trabajaba muy poquito. Trabajaba cada ocho días. Y era muy sencillo. Yo trabajaba como de 12 a 9, algo así. Me daban almuerzo. Y a veces que llegaba temprano, tipo 10 y media, 11. Me daban desayuno. Y hacer domicilios acá eran fácil. Salían como 10 al día. Y pues yo estaba en 9 horas. O sea, acá hay más o menos 1 cada hora. Entonces pues eso era fácil. A veces no salían en la tarde. Y era cada ocho días. Solo los miércoles. Porque también era menor de ahí. Tenía solo 16 años. Eso fue antecitos de pandemia que yo trabajé acá. Entonces pues solo eran los miércoles. Otro lugar que le da una oportunidad a un joven que quería trabajar. Que quería salir adelante. Y aquí vamos a tomarnos una sopa. A mí siempre me ha gustado la sopa de menuencias. Así que vamos a pedirla. Vamos a probarla. Y ya le cuento una que otra anécdota. ¿Qué hizo dos ya? Bien y tú. Bien. ¿Dónde una sopa de menuencias? Para acá. ¿Para acá? Solo la sopa de menuencias, por favor. ¿Y cómo? En este lugar trabaja mi hermana. Pero no las voy a mostrar. Porque no les gusta cómo se ve así en el trabajo. Entonces solo les voy a contar eso. Ya pedí la sopita. La verdad muy rica. Me gusta muchísimo esta sopa de menuencias. Y entre otra anécdota. Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar acá. Pues también fue. También fue por un amigo. O sea un amigo ya trabajaba acá. Entonces él fue el que me metió. Él ya no podía trabajar. Que cada ocho días. Necesitaba un trabajo pues de todos los días. Entonces pues me dijo a mí. Y yo sí podía. En ese tiempo yo montaba fija. Y pues claro con fija. Entonces pues así a domicilio. La persona que está saliendo allá. Es don Juan Carlos. Y pues él fue el que me dio el trabajo. Es como el administrador de este lugar. Este lugar es como una franquicia. Entonces como es una franquicia. Usted como compra los productos. Entonces sí pues atiende su local. Y así es. Él es don Juan Carlos. Ya terminé. Y la anécdota de acá. Es que me dijeron. Cuando me iban a recibir. Que si yo sabía direcciones. Que yo sabía entregar domicilios. Y yo dije que sí. Pero yo no sabía nada. Menos mal en ese tiempo. Yo ya tenía celular. Y lo que hacía. Era hacerme el disimulado. Coger la boletica pues del domicilio. Salir una cuadrita más adelante. Buscar en Google Map. Y ahí sí ir a entregar el domicilio. Porque si no me perdía. O a veces me indicaba el mismo Juan Carlos. Pues don Juan Carlos. Donde era el domicilio. Porque él ya sabía como las direcciones. Y eso pues de los clientes. Pero cuando no. Pues a mí me tocaba así. Google Maps. Y buscar. Ahora sí nos vamos a dirigir al tercer lugar. Y la verdad. No creo que haya comer nada ya. Porque ya estoy muy lleno. Ya comí mucho. Pero vamos a hacerle algunas preguntitas. A algunos. No sé si está el jefe. La jefa. Algún trabajador. Vamos a ver qué hay allá. Y obviamente en la motico de mi mamá. Que hoy no la presto. Tercer lugar. Como ven ahí. Punto Burger. Aquí duré casi 3 años. O sea. Duré 2 años. Y 11 meses. Acá empecé a trabajar por un amigo. Que subió un estado. De quien necesita trabajo. Y yo dije como que yo. Pero solo tengo 17 años. Me dijo. Venga y yo lo. Yo le trato de ayudar. Y pues vine. Traje mi hoja de vida. Fue mi primera hoja de vida que entregué. Y pues él fue a hablar. Para que me pudieran contratar. Y vine a mi entrevista de trabajo. También fue la primera entrevista de trabajo. Y me dijeron que de pronto no me aceptaba. Porque era menor de edad. Que pues era problema para ellos. Que una cosa y que la otra. Hasta que me dieron la oportunidad. Y pues sí. Duré 3 años. Como les dije. No voy a comer. Pero les voy a mostrar. Algunos de los puestos de acá. O sea. De lo que me tocaba hacer a mí. Últimamente yo hacía caja. A este lado están los que hacen los perros. Que también hice eso. Aquí está el que hace las papas. Pero pues eso está cuando hay mucho boleo. Aquí está el mesero llamado Biker. Don Biker ¿cómo está? Mucho gusto. Me alegro en verlo. Sí. Está todo bonito. Sí ves. Siempre ¿cierto? Eso no es raro. Eso no es raro en usted. Mire. Otro mesero. Este es fisiculturista. Allá está el hamburguesero. Que siento que es el entre más difícil y fácil. O sea. Si usted le coge buena experiencia. Es muy fácil. Si no. Difícil. Aquí está el gaseo cero. Le digo así porque así es. El que reparte gaseos a hacer. Y dice gaseo cero. Y aquí yo no podría entrar. Pero yo me mando solo. Señora Elia. Creo que yo me mando solo acá. Y aquí es la oiga. Siento que también hacer bodega es muy difícil. ¿Cierto? ¿Cierto que hacer bodega es difícil? Es feo. Es fastidioso. Toca limpiar mucho. Uy no. Uy y hacer eso. No. Eso es más fastidioso aún. Porque es que miren ese poco de bandejas. No. Muy duro. Entre usted más tiempo esté trabajando. Como que manda por decirlo así. Como que como ya entiende algunos lugares de trabajo. Pues usted ya sabe cómo ir manejando. Y Biker estaba primero que yo. Después se fue. Y después quedé yo. Y después volvió. Estamos turnando. Y entonces yo estaba como a cargo de caja y de algunas cosas. Entonces quiero que cuente esas dos experiencias. Primero de cuando usted me mandaba. Que Biker fue el que me enseñó a hacer mesas. Y después de cuando yo lo mandaba por decirlo así. O sea estoy diciendo eso. O sea no es mandar sino que son cargos diferentes. Un muchacho difícil para enseñar. Carácter fuerte. Pero pues como todo es de constancia. Uno de los mejores compañeros que he tenido. Y ya después. Si usted sabe. El poder lo sube. Se le subió a la cabeza. Y ya. A los gritos todo. Pero pues. La antigüedad siempre le va a ganar. Pero no. A los gritos todo. El restaurante excelente persona y trabajador. Pero es que pues la constancia y el mismo trabajo. La rutina lo cansa a uno. Y pues uno no va a trabajar igual siempre. Claro. Y es que digamos. Biker dice que lo gritaba. Pero es que lo gritaba era jodiendo. O sea es que los dos somos amigos del barrio. Entonces nos tratamos duro. Jodiendo. O qué. O usted no sentía eso. Pero el trabajo y la amistad son dos cosas distintas. Hay mucho abuso laboral de parte de Panda. Biker no lleva ni una hora trabajando y ya quiere que usted le ayude. Él la quiere. Es un descarados. No le pasa el de la verdad. Es un descarados. ¿Les enseña a hacer mesas? Muy bien. Yo enseño a trabajar. ¿Todavía toca enseñarles? Muy bien sí. ¿Usted como es que todavía toca enseñarle a trabajar loco? Pero yo aprendo después de un horario completo. Entonces quédate todo el turno. ¿Cómo está le recibe el papelito? ¿Con todo la hamburguesa? ¿Con todo? Cebolla, papá, queso, orechuga. ¿Para acá o para llevar? Para llevar. Con la ficha reclama la vía en la barra ya le sale su pedido. Mi segundo entrevistado. El señor Cristian. Que aparte de ser compañero de Punto Burger. Él me entrenó durante tres meses en el gimnasio. Y hubieron cambios. Pero toca volver. Después volvemos. Por ahora hablemos de Punto Burger. ¿Cómo era yo de compañero? Mi hermano pues nunca tuvimos así como problemas o algo. Pero pues normal. Gajes del oficio. Más como usted en ese tipo cuando estaba haciendo planchas. Y yo era mesero. Entonces pues de por sí siempre hay como ese... Ese raye. Ese raye, claro. Por la gente. Aquí el problema con los compañeros es el flujo de gente. Entonces uno se estresa mucho adentro de la plancha y afuera como mesero. Entonces como yo era planchero y él era mesero. Pues toca tratarlo mal. Porque es que no hace caso. Y pues la trata de mal era... Era mutuo. Él decía era mutuo, caballero. Pero eso no. Pandito es un ser... Un buen trabajador. Un ser de luces pandillas. Esta es bien. Gracias. Aquí siempre peleábamos con los habitantes de la calle porque se entraban y a nosotros nos regañaban si nos dejábamos entrar. Yo le agradezco mucho a Punto Burger porque me dio la oportunidad de trabajar. Yo en ese momento no estaba haciendo nada. Fue después de pandemia que empecé a trabajar. Y aprendí muchísimo. Maduré muchísimo. Aprendí a trabajar con gente. A cómo expresarme con la gente. Muchas cosas. Y pues por eso es que le agradezco. Ya llegué a mi casa y les voy a dejar una conclusión. Un mensaje. Y es que hagan todo con honestidad y mucho respeto. El trabajo. Todo lo que vayan a hacer. Siempre háganlo con esas dos cosas. Y verás que van a llegar muy lejos. Yo conservé mucho los trabajos por esto. Por ser muy honesto y respetuoso. Si no les gusta algo pues se van y ya. Y listo. Es mejor nunca pelear. Y espero les haya gustado este video. Algo diferente. Algo de mi vida personal. De mi pasado. Si quieren que haga un video trabajando en Punto Burger. O en alguno de los tres locales que visitamos hoy. Pues me lo pueden dejar saber en los comentarios. Decidir comentar Punto Burger. O Fritanga. O Pollo Broster. Lo que quieran. Y lo voy a hacer. El mayor lugar comentado. Pues voy a hacer un día ya. Así que comenten. Comenten el día que quieran. Si quieren en Punto Burger. Siendo planchero, mesero. Lo que sea. Comentenlo. Y ya saben que. Los quiero mucho. Y sigan conectados. Nos vemos mañana. O pasado mañana. Con un nuevo video.